¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles esta noche. Un abrazo cariñoso, virtual a todos ustedes, donde quiera que estés, en casita, en algún lugar. Estás en familia, con tus amigos. Vamos a platicar sobre el poder de la oración. Especialmente en momentos de crisis, cuando oramos fervientemente y parece como que Dios se tarda en contestar o definitivamente parece que Dios no escucha nuestra oración, es difícil perseverar en oración. Pero los grandes héroes de la Biblia nos recuerdan que hay gran recompensa en confiar en Dios porque Dios tiene la última y la mejor palabra para tu vida. Así, por ejemplo, en el Salmo 103, David, en el versículo 4, se exhorta a sí mismo a recordar que Dios rescata del hoyo su vida y lo corona de favores y misericordias. Esto, en un momento, cuando David ya había recibido corona y rescate, pero tardó mucho tiempo para que Dios pudiera declararlo rey. Desde que lo ungió Samuel hasta que fue coronado rey de Israel, pasaron muchos años, pero Dios cumplió su palabra. Moisés tardó 40 años en Madián orando por la liberación del pueblo de Israel. Abraham tardó 25 años orando por un hijo. Jesús pasó tiempo en oración constante, desde los 12 años cuando da evidencia de su misión e identidad. Hasta los 30 años cuando inicia su ministerio. La oración sin cesar, con paciencia, con fervor, todos los grandes héroes tuvieron que ser probados para ser fortalecidos en la fe a través de la oración perseverante. Esta noche vamos a platicar con un caballero que sabe por experiencia que es perseverar en oración y comprenderemos que Dios siempre tiene la última y la mejor palabra a la cual conviene que nos agarremos por medio de la fe. De esto platicaremos. Quédate con nosotros al final. Bienvenidos a Un Momento de Paz. La oración Negra de Paz Abacut nos enseña que aún ante la crisis hay que mantener el gozo por medio de la fe en que Dios tiene la última palabra porque Dios es el Dios de lo imposible Él dice con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación y hoy vamos a platicar de esto con el Pastor Daniel Loredo Gracias Pastor por acceder a nuestra invitación Estamos muy contentos Cuéntenos algo de usted Pastor para que nuestro auditorio pueda conocerlo mejor Pues yo crecí en un ambiente de oración Mis padres fueron los primeros protestantes en la región una región muy católica y ellos dependieron mucho de la oración para poder mantener viva la fe porque no era fácil Toda la comunidad nos hizo blancos de burlas apedreaban la casa se burlaban de nosotros así que crecimos en un ambiente de oración porque nos sentíamos solos y desprotegidos La zona del Bajío San Luis Potosí Sí, una zona muy católica muy católica llena de tradiciones ancestrales donde se mezcla pues el paganismo el paganismo y todo entonces pues era necesario orar yo recuerdo a mis padres orando al despertar y antes de dormir orábamos y pues siempre hubo oración en la casa así que es parte de nuestra formación orar leer la Biblia porque creo que la oración es el aliento del alma así como nosotros para mantenernos vivos físicamente necesitamos respirar para mantener nuestra vida espiritual necesitamos orar y por eso el apóstol San Pablo dice orad sin cesar así como respiramos sin cesar así también debemos orar sin cesar Imposible permanecer unos un minuto o dos ya es no se puede entonces orar constantemente constantemente ¿Cómo puede uno orar constantemente, pastor? Pues es mantener una apertura permanente yo lo aprendí de mis padres una apertura permanente al salir, al entrar al comenzar un trabajo siempre pedían la bendición de Dios y no tenían que arrodillarse ni nada si no Señor estamos haciendo o vamos a hacer esto bendícenos ayúdanos ilumínanos esa era la actitud una actitud de oración de dependencia de dependencia digamos desde el inicio desde que te levanta o despiertas ya digamos la oración inicia a poner el día en las manos de Dios a poner nuestros planes nuestra agenda en las manos de Dios ¿verdad? así es cuando uno come cuando uno va trabajando cuando uno tiene una preocupación cuando tratamos con otras personas pedimos en oración que Dios bendiga a la otra persona es decir hasta el final del día en la noche pues agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado y como dijo David pues recordar todas las bendiciones que Dios nos ha dado ¿no es cierto? que son muchísimas porque no siempre o sea nunca vamos a dejar de tener problemas estamos inmersos en un mundo malo hay muchas tentaciones muchas pruebas y necesitamos orar para poder superar las crisis de la vida no siempre nos va como nosotros quisiéramos a veces problemas familiares problemas económicos nos acosan nos agobian pérdida de un ser querido pérdida de un ser querido enfermedades y nosotros tenemos que sobreponernos a todas esas crisis y para sobreponernos debemos orar Pastor usted por experiencia en su familia su mamá le enseñó la gran lección de perseverancia ¿puede contarnos cómo su mamá pudo ver pudo palpar esto pudo cuando menos perseverar y esforzarse por uno de sus hijos mire nosotros éramos los únicos adventistas cuando mis padres aceptaron el evangelio yo todavía no nacía yo fui el primero que nació dentro del evangelio así que mis padres a mis hermanos mayores ya los tomó adolescentes y ellos ofrecieron resistencia ellos no querían entrar a la iglesia por el ambiente se burlaban de ellos y entonces uno de ellos pues hizo novio de una muchacha muy católica de una muchacha del lugar y pues en las comunidades pequeñas pues hay ciertas tradiciones de las familias mis padres fueron a pedirla pero no se las dieron entonces mi hermano se propuso demostrar que él no era cristiano que él no era adventista y comenzó a tomar y comenzó a hacer muchas cosas para convencer a los a los a los a los del pueblo y a los papás y a la familia de la novia entonces comenzó a haber conflictos con mis padres y finalmente mi hermano se fue desapareció no 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 supimos de él por cinco años y durante esos cinco años todas las noches mi mamá nos reunió a orar por mi hermano es el amor de una madre todas las noches y un día volvió y volvió con una actitud diferente se incorporó a la familia y terminó siendo de los nuestros tan fervoroso como como sus padres y sus hijos son son adventistas y la novia también es más la mayor parte de la familia de de mi cuñada pues también se hicieron adventistas así que fue un rotundo triunfo y creo que eso se debió a la oración y a la perseverancia en la oración pastor mientras su mamá oraba con perseverancia que actitud tomaba ella pues mi mi mamá a veces lloraba a veces lloraba orando por su hijo le reclamaba a Dios no nada más señor ten misericordia de mi hijo cuídalo hazlo volver y pues era el primogénito luego mi abuela se enfermó y cuando ya estaba por morir quería verlo pero o sea dónde llamarlo si no sabíamos dónde estaba había desaparecido se había ido y no escribía ni siquiera a la que había sido su novia o sea que él desapareció pero pues Dios lo lo hizo volver y volvió y volvió cambiado pues con una actitud diferente ya abierto al estudio a la oración ya ya mi padre ya no le insistió mucho ya no le no le decía nada pero él ya no ya no tomó la copa ya no ya no andaba de parrandero se casó con con la novia que bueno como no se la dieron ella se fugó con él pero y se casaron y hicieron un buen matrimonio y sus hijos siguieron el camino de los abuelos esta transformación de su hermano logró verlo verlo su mamá mi mamá lo logró ver y lo disfrutó mucho porque hay veces que los padres oran por sus hijos y no logran ver las promesas pero aún Dios no ha cumplido o sea tarda pero viene seguro que viene lo que Dios prometió no cree usted así es la que no vio ese regreso fue mi abuela mi abuela murió triste porque no vio a su nieto y también oraba pues si se juntaba con nosotros a orar pero ella no tenía la fe tan grande como mi mamá que perseveraba en oración mi mamá vivió orando por su hijo y pues y otros otros casos como se burlaban mucho de nosotros y y mi papá soportaba él él creó cierto cierta resistencia no le importaba lo que dijeran pero mi hermano segundo una vez se burló un fulano de él y mi hermano le metió un golpe y era uno de los según eso muy valientes de la comunidad entonces otra vez el miedo mi madre le decía mi papá vámonos porque nos puede matar a un muchacho aquí y a orar a orar y todas las todas las noches orando y también se resolvió en una forma maravillosa un día el fulano le dijo óyeme pues no discúlpame no había necesidad de esto yo reconozco porque él andaba borracho e insultó a mi hermano y y le dijo entonces mi hermano pues era un joven y el hombre ya era maduro le dio un golpe por ahí lo tiró y y gritaba yo recuerdo los voy a matar los voy a matar a todos protestantes de herejes entonces eso nos hizo otra vez crisis en la familia que se enfrentó con oración mi papá y mi mamá oraban porque Dios nos protegiera y que Dios nos cuidara al salir mis hermanos al campo porque pues éramos del campo trabajábamos en el campo y oraban y y cuando volvían pues daban gracias a Dios porque volvían era una 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 constante dependencia de Dios y Dios también resolvió el problema y ese hombre fue un buen amigo de nosotros después no ya no ya amén gloria a Dios queridos ustedes pueden ver Dios aunque a veces parece tardar en cumplir su palabra o parece que no está oyendo Dios está presto para escuchar aquellos de corazón sinceros y creyentes fervorosos porque él contestará y dará la última palabra para bien de sus amados por eso invitamos para que tú envíes tus pedidos de oración al programa y formemos una red una red de personas y grupos que se reúnen para orar te animamos a formar un grupo de oración allí con tus amigos con tus parientes con tu familia para que juntos podamos formar una barrera una barrera que ni a un satanás con todas sus huestes de maldad podrá traspasar es el poder de la oración envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y aquí y fuera del programa estaremos orando y hay un grupo de hermosas hermanas llamadas guerreras de oración juntamente se unirán con nosotros para orar por tus pedidos y agradecimientos así que anímate y envía tus pedidos y agradecimientos para que podamos glorificar juntos a Dios pastor usted también en su núcleo familiar ha estado en un momento de urgente crisis y recurriendo al poder de la oración yo he tenido oraciones contestadas de inmediato una vez me invitaron a predicar allá cerca de Michigan en un campamento de migrantes un campamento de casas camper muchos mexicanos casi todos mexicanos llegaban en la mañana los terratenientes a llevárselos a cortar fruta y todo entonces me invitaron por un mes a darles conferencias entonces yo les dije pues denme los gastos que voy a hacer en el avión y yo me voy en tierra para llevar a mi familia a conocer eran mis niños chicos todavía fuimos pasó una una experiencia muy bonita casi todo el campamento se juntaba a oír la predicación mexicanos y en el día pues yo me iba con ellos a cortar los tomates y a llevar a mis hijos para que supieran cómo trabajan los migrantes mexicanos allá miren así trabajan nuestros hermanos acá en Estados Unidos cuando regresamos yo no traía muy buen carro de pronto se dejó de trabajar el carro en esas llanuras inmensas de Estados Unidos a media noche entonces a mí me dio bastante preocupación en la noche en un país extranjero guiándonos con un mapa porque entonces no había esos elementos que ahora conocemos cuando abrí los ojos se venía deteniendo una un 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 carro se bajó un negro grandote lindo un negro bonito este con una caja plateada yo creo que fue un ángel se puso un overol y me dijo en inglés me dijo le falló una pieza vamos a buscarla nos nos subimos nos hizo que nos subimos dejen el que el carro no va a pasar nada fuimos compramos la pieza me la arregló y y me dio su dirección porque yo le dije estoy tan agradecido cuando vaya a México lo que uno no quiso es más hasta nos compró bebidas calientes porque era pues era medianoche o sea no solo les dio el servicio del mecánico sino además compró algo calientito para nosotros con tanto cariño yo creo que fue un ángel un ángel que en forma humana que Dios mandó esa noche tan triste que nos quedamos tirados en la carretera si es extraordinario como Dios responde a veces prestamente y a veces se tarda porque el silencio de Dios pastor como como puede explicar a veces hay algún propósito detrás que Dios tiene para esperar así como lo tuvo quizá con Marta y María con la resurrección que se tardó cuatro días Jesús en llegar pues en ese caso era para la gloria de Dios porque murió y lo iba a resucitar iba a resucitar a Lázaro Dios pero Lázaro finalmente volvió volvió a morir pero la promesa sigue en pie igual que David aunque oró y agradeció a Dios porque libró su vida del hoyo de la muerte pero finalmente David también murió ahora todos si no lo decide el Señor que venga antes vamos a descansar pero la promesa sigue en pie la promesa es que Jesús dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo está con nosotros si nosotros queremos y expresamos que queremos que esté con nosotros orando así que cuando nosotros oramos debemos descansar en la seguridad de que Dios está con nosotros en toda circunstancia puede ser que sean situaciones muy difíciles pero Dios nos va a dar la fortaleza para enfrentarlas por eso los mártires morían cantando porque ellos estaban en comunión con Dios y en lugar de gritar aterrorizados porque enfrentaban a los leones ellos cantaban y oraban que Juan Jus he leído que cuando lo envolvían las llamas de lo que eran donde lo quemaron él estaba cantando un himno ¿por qué? pues porque estaba en conexión con Dios y Dios nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación por más difícil que sea puede ser que sea de mucho sufrimiento de mucho dolor pero Dios está con nosotros y nos va a dar fortaleza yo visité a un hombre que estaba muriendo de un cáncer en el estómago y ya lo habían operado y ya prácticamente vivía comiendo o sea con alimento intravenoso pero estaba en paz podía sonreír ¿cómo? era un hombre de oración una enfermera me dijo el cáncer que él tiene es para que estuviera en un grito pero él no grita él está orando es un paciente raro claro era un paciente raro porque no es común eso pero cuando nosotros estamos en comunión con Dios él hace posible lo imposible y soportable lo insoportable por eso nosotros debemos orar siempre aunque él se tarde aunque él no responda como nosotros queremos de inmediato debemos seguir orando y confiando que él sabe lo que está haciendo amén Jesús contó una parábola muy interesante de tal manera que nos ilustra que debemos perseverar y el que está detrás de la puerta de la oración no es un juez injusto sino más bien es el más amoroso es tu padre celestial que pronto te contestará en la parábola del juez injusto Jesús enfatiza también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y lo ilustró en esa viuda inoportuna con un juez injusto indiferente pero ella perseveró hasta que el juez dijo para que ya no me esté molestando cuando ella no mejor le hago justicia y el señor Jesucristo dice dijo el señor oíd lo que dijo el juez injusto que dijo el juez injusto para que ya no me venga a molestarle voy a hacer justicia y él dice acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche se tardará en responderles a veces se tarda en responder pero hay que insistir porque esa es la lección que Cristo nos quiso dar en esta parábola orar siempre y no desmayar amén yo tengo una oración por muchos años y todos los días oro por ese ese problema y yo sé que Dios me va a responder no pierdo la esperanza de que él me va a responder y yo confío que Dios me va a responder como le respondió a mis padres cuando ellos oraban por un hijo descarriado Dios contestará conforme a la fe que tengamos en él porque así lo ha prometido y Dios es poderoso para cumplir su palabra amoroso para desear y también sabe cumplir lo que ha prometido Dios es bueno en gran manera pastor usted tiene una poesía mientras nuestros amigos envían sus pedidos de oración al programa por los medios que están pasando en pantalla y sus agradecimientos para que juntos glorifiquemos a Dios en este programa vamos a escuchar una poesía que se titula no soy nada señor de Gonzalo Báez Camargo y es una oración a veces nos sentimos tan poquito pero Dios puede hacer algo con lo poquito que tenemos no soy nada señor más de mi nada tú puedes hacer algo en mi opaca gotita puedes hacer que se refleje un rayo de tu luz y se dirice de repente con los siete colores de tu arco tú puedes convertir mi puñadito de polvo gris en un poco de barro y hacer de él entre tus dedos hábiles humilde jarro para llevar un sorbo de tu agua al sediento o al cansado tú puedes darle al soplo que es mi vida fragancia de tu bálsamo para llevar a Libia donde soplan de los desiertos el candente vaho señor aquí estoy gota opaca polvo ínfimo soplo leve nada soy nada valgo más de mi nada tú puedes hacer algo hazlo Dios mío hazlo amén amén gracias pastor miren necesitamos unirnos en oración por la familia Prado Segovia porque José Guadalupe descansa en el Señor y hay que pedir consuelo y fortaleza por la familia Prado Segovia también por la familia Rodríguez murió la mamá de Magdalena y Betty Rodríguez compañeras nuestras también Nora Carrión nos está pidiendo que oremos por el pastor Suárez papá de Dina y Elizabeth Suárez está en Monterrey internado sigamos orando también por Emer Chacón Cristina González de Castillo no olvidemos orar por estas personas que necesitan nuestras oraciones también nos ha llegado la información de Lady Hernández pide por la familia Hernández Amadeo y por la salud Ruth Jiménez dice que por favor oren por mí por favor necesito que me den un papel muy importante gracias está pidiendo quizás de un papel que tenga que ver con asuntos judiciales o de económicos Perla Ara oración por los enfermos claro Gabriela Kotkru hola buenas noches podrán orar por mi familia desde luego Gabriela vamos a estar orando por tu familia y por la salud de mi mamá está saliendo de todo pero yo todavía no por favor si pueden orar por mí Alba Judí Ruiz Lugo Albita oremos para que nuestra fe crezca desde luego confiemos en sus promesas Dios es fiel Dios está al control efectivamente Edith Valdés por favor oren por mi salud tengo complicaciones coronarias vamos a estar orando Edith por tu salud para que Dios te dé sabiduría verdad porque hay una parte que Dios quiere que nosotros hagamos y él complementa la parte que nosotros no podemos hacer Santiago Rueda de Hilbert desde Itmo de Tehuantepec Oaxaca pido oración por un niño de ocho meses que está grave de salud vamos a estar orando por este niño Santiago Titi Beltrán Castro pido oración por mi salud adulto Edali SR orar mi hijo por orar por mi hijo Rubén Centeno está enfermito y por mi familia por la salud de cada uno vamos a estar orando Edali por eso María Inés Farfán por mi cuñado Gerardo Carvajal vamos a estar orando María por Gerardo María Vázquez pido oración por José que Dios le conceda salud mental tiene esquizofrenia que Dios puede darle la paz lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén también nosotros nos unimos a tu oración Aurora Sofía Morales Ceja por favor oración por el doctor Antonio Juárez Montalvo y su esposa está internado en el hospital de la raza en México vamos a estar orando por el doctor Antonio Juárez Montalvo nos vamos a unir a tu oración Rubia Marín mis hermanos pido oración por Venezuela Dios los bendiga la situación civil está muy crítica en Venezuela en Colombia en Haití en China en Cuba y vamos a estar orando la Biblia nos dice que oremos por los gobernantes Josefina por favor pido que oremos por Jorge y Ricardo para la recuperación de la cirugía de su riñón que se recupere desde luego el pidio Reyes Cortés de la iglesia de Miscuac gracias saludos me pueden ayudar a orar por Isabel Melgar y también por Sibilina González claro que sí saludos a la iglesia de Miscuac allí conocí yo el evangelio en la iglesia de Miscuac saludos a mis hermanos Torres por allá piden oración por Sergio Orozco para que tome decisiones correctas vamos a estar orando por Sergio incluir a dos hijos Ever y Jorge y tres nietos ellos viven en Monterrey soy Germán vamos a estar orando Germán por la familia Ignacio Torres orar por mi sobrina Verónica Ramos Torres está delicada de salud Eduviges Bejarano oren por mi familia soy de Culiacán muchos saludos muchos saludos para usted también Eduviges y vamos a tomar en cuenta su oración José Apolinar Mendoza de la iglesia de Toledo Los Mochi Sinaloa pido oración por todos los jóvenes adventistas de todo el mundo que visión verdad tan grande orar por todos los jóvenes adventistas de todo el mundo pues vamos a estar orando por ello Erika Aguilera oración por mi hija Sofía que Dios le dé salud mental vamos a unirnos a tu oración Antonia Vega oración por mis hijos que se acerquen a conocer a Dios Elena López una noticia maravillosa Blanquita Hidalgo está mejorando para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén una oración constante 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 Norma orar por favor por Fernando Galán Medina y por Alejandro Galán estamos orando por ellos para que dejen los vicios y por Alonso Medina Grajales para que tenga trabajo y Víctor Manuel Medina Grajales porque está aliviado de la próstata y esté sano en general tranquilo y feliz con su mujer verdad gracias a Dios Amén buenas tardes pido oración por el joven Valente Piña con su poder puede sanarlo hay poder desde luego Pedro Rodríguez Morales oren por mi familia y en especial por mi hija Abigail para que Dios la proteja chatis chatilla oración por Adriana Arreola está en terapia intensiva en octavo mes de embarazo con COVID ruego por la vida de los dos de ella y de su bebé ya hemos orado por otras madres que también han tenido hijos o sea en medio de la pandemia y Dios los ha sacado adelante Margarita Quirós hola Margarita orar por Isaac que mañana será entrevistado por trabajo vamos a estar orando Margarita por Isaac Rosa María Ledesma estoy aprendiendo mucho de los testimonios ve los testimonios son poderosos porque no es la teoría es la experiencia que Dios nos ha dado Celsa Cayetano pido por la por la familia Cayetano Cabrera y por un obrero que quiere llevarles el evangelio Dios mediante y la familia se pueda entregar al Señor Irene Asensio pide oración por mi hogar y salud pastor hay muchos pedidos de oración hay mucha necesidad pero también mucha fe en medio de estos mensajes que nos han enviado nuestros amigos y amigas yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro nos unamos en oración y fuera del programa fuera del aire les invito a tomar en cuenta estos pedidos de oración para que juntos podamos ver la gloria de Dios y luego puedas glorificarlo a través de este programa porque este es un foro donde Dios manifiesta su poder su poder que hace milagros y prodigios empezando por la transformación de nuestra alma así que vamos a orar al pastor le invito a orar por favor bendito padre hay una larga lista de necesidades unos padecen falta de trabajo otros señor sufren la pérdida de algún ser amado y sienten un vacío y una tristeza en sus corazones otros señor son esclavos de vicios y adicciones otros querido señor están tristes porque tienen algún problema de relaciones familiares tú conoces cada caso así como el sol alumbra todo el mundo tú también estás en todas partes así como el viento señor cubre todo el planeta tu santo espíritu está en cada momento dispuesto a socorrernos a consolarnos y a fortalecernos ponemos a todos estos hermanos que han mandado sus peticiones en tus manos y ruego señor que manifiestes tu poder sanando a los enfermos consolando a los tristes abriendo los caminos señor a los que tienen problemas económicos y sienten que están tocando fondo y querido padre ayúdanos a perseverar en la oración y no desmayar confiando señor que tu poder eres grande y contestas a tu forma y a tu tiempo te pedimos señor estas bondades por los méritos de Jesús amén 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 querido pastor muchísimas gracias por compartir sus experiencias y las grandes lecciones de fe que ha aprendido con Dios gracias gracias y a ustedes queridos amigos recuerden manténganse firmes en las promesas de Dios porque Dios es fiel recuerden que estemos siempre gozosos nos exhorta Pablo orad sin cesar y estad en todo agradecidos porque esta es la voluntad de Dios y que la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión íntima con el Espíritu Santo sean con todos ustedes amén